El sabor del truco DEDUCTOR POR SIEMPRE Una vecina que le gusta al lado Que cuando va al mercado siempre va por Lalo Que desde que amanece está pensando en Lalo Es una buena chica pero quiere a Lalo Lalo, Lalo, que tiene Lalo Que todas las mujeres quieren mucho a Lalo Lalo, Lalo, que tiene Lalo Que todas las mujeres quieren mucho a Lalo Lalo, Lalo, que tiene Lalo Lalo, Lalo, que tiene Lalo Lalo, Lalo, que tiene Lalo Música 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 Música